no se te olvide al botón de suscribirse luego a la campanita luego ponele a la campanita le pones opciones y le pones todas para recibir la notificación de mis vídeos gracias como están gentes de youtube yo soy nicolagd estamos acá con un nuevo vídeo para el canal bueno yo había grabado antes pero lastimosamente agite el teléfono y se me borró el vídeo entonces hasta tienen la continuación entonces ahora se llama hipstaps hecho por isar pronto featura sube lenito no seas pendejo no 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 Dios mío No 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 RIPCOIN DIGIT DIGIT Suficiente tiempo para editarlo, ya si bien sotis trutis, este va a ser pronto un Feature, espero, soy el primero en pasarme los extremos Dacher, no te lo pudiste pasar por malo, si quieres participar en un Exter Sonic, este es mi numero de Whatsapp, oh man bitch, va a ser un Exter Sonic, bueno, pues pongamos aca, espero que les guste, ay gracias, bueno, aca, un reverendo, ay no, un reverendo GG, con una carita de pan, bueno, 100% y GG, bueno, entonces, pues bueno, yo soy NitolaGD y nos vemos, hasta la proxima, chao.